cargos por favor pues ha subido el tema de los los suicidios que nos puede comentar porque cree que se estén dando y pues comentemos un poco ahora sí que nos han estado activando no nos han estado reportando los suicidios ahora sí que llegamos al hecho ya están consumados cuando hablamos con los familiares que se puede contactar de las personas que han consumado el hecho pues los manifiestan que son más problemas familiares muchas veces ya traen la crisis ya traen el por temas de duelo crisis en su familia a los cuales pues a veces no dicen nada ni avisan únicamente no piden ayuda con los profesionales del problema y desgraciadamente hacen el acto que tanto les les puede ayudar el tema de que ya seguridad pública está tratando de implementar medidas para que la gente que se encuentra a los alrededores pues que se encuentre gritando o tratando de incitar a la gente pues ya sea pues no un infracción que no sea un delito pero si da un momento pues una llamada atención o una infracción sí yo creo que ahí tiene estoy muy de acuerdo porque realmente a veces cuando estamos en alguna situación con la persona que se quiere lanzar de algún lugar de alguna altura este pues sí muchas veces el morbo de las personas pues empiezan a gritar cosas y ahí desconcentran tanto a la persona como hacia profesional que está arriba trabajando con ellos cuál es el mensaje para la ciudadanía cada momento que ve o que puede detectar pues que un familiar está intentando suicidarse o de algún momento tiene alguna crisis pues rápidamente ya sea algún familiar o algún amigo que vean alguna ahora sí que noten alguna alguna algún cambio en su persona no ya sea aísla del ambiente o que traiga pues ya que no quiera comer que no se quiere acercar con la familia este que alguna vez se haya manifestado que haya hecho algún tipo de de acto que con alguna ideación suicida que se acerquen y pues que pidan ayuda correspondiente cree que este año sea el que más gente se haya decidido suicidarse pues ahorita vamos con en este mes y se ha subido a diferencia del año pasado este pero igual no pues esperemos que la gente pida la ayuda correspondiente que debe ser para poderlos acercar a ellos ya sea por medio de 911 o de la línea 075 o más hasta los 7 días de la semana las 24 horas algo que guste agregar comentar igual que si vean algún familiar algún amigo con alguna ahora sí que alguna actitud diferente a la misma de siempre pues se acerquen y platiquen con él y pues principalmente lo acerquen a que lo ayude muchas gracias